Pero qué merda, yo siento con nota. Nienta, pero qué merda. Nienta, pero vos siento allí con ella, nieta. Su, 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 su. Coño, coño, coño. Ja, 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 ni nieta, con mi siento, con las alentas, con nota, nieta. No toco ni talento. Pero qué merda, yo siento con la... Acorda vamos a hablar con llentas y yo un poco voy a parar flor. Pero que no es lo que sea la pena quinta. Le que pie coma porque es quinta. Cinta. Cinta. Cuenta. Peña. Pero el sínto. Lo que. Dicen acá. Pero que el. Y ento. Es y combata. Tarditita pared. Pero que me la. Quinta. Puta. Le que pari. Que cosita. Pero siento. Pero que me la. Y cintas. Comandita. Para señota con el. Y�� tapa. Como. Cinta.